Luego de que trascendiera en redes sociales el video que dejaba en evidencia la crueldad con la que unos cazadores mataron una danta, las autoridades tienen abierta una investigación para determinar el punto exacto de los hechos y el tiempo de antigüedad de la grabación. Y es que el video podría servir como prueba para acusar a los responsables ante las autoridades judiciales. Ya tenemos identificados un poco los sectores de los cuales nos vamos a guardar un poco la confidencialidad por efectos de la investigación que se está desarrollando. Algunos dicen que ese video data de hace dos años para acá, pero igual ya estamos en las coordinaciones con el Ministerio Público y UJ para ver si a través de esa prueba, que sería una prueba material, como es un video, si se podría llevar a los tribunales, en este caso por cacería furtiva, que es un delito que está tipificado. Muy importante recordarles a toda la ciudadanía que cualquier acto en este país de cacería es ilegal. El director regional del área de conservación La Amistad Pacífico explicó a SN Sur Noticias que están realizando contactos con fiscales y miembros del Ministerio Público para tratar este tema que provocó indignación al inicio de esta semana. Digamos, nosotros hemos venido en contactos con algunos fiscales y con el Ministerio Público y recordemos que en este país, digamos, las penas de, o en este caso los plazos de prescripción de un delito, digamos, no obedecen a tiempos cortos, digamos, un delito muchas veces puede prescribir a los 10 o más años. Entonces creemos que si podemos determinar evidencia con el video y que si podemos en este caso, digamos, incriminar a un sospechoso, a posibles sospechosos, eventualmente podríamos levantar una causa. De ahí, de levantar una causa a través de la Fiscalía y el Ministerio Público a que el juez, pues ya determine que la prueba es suficiente para condenatoria, es un parte del proceso que ahí se va a dar, pero por lo menos ya estamos en un proceso de investigación. El otro caso que también se investiga es la danta destazada en San Miguel de San Pedro de Pérez Celedón. Algunos elementos complican este proceso que también consternó a la población. Bueno, ahí, digamos, ha sido un poco difícil, ¿verdad?, la investigación, puesto que la gente, digamos, se mueve, por ejemplo, en ese sector, y ya lo hemos dicho, que es el sector de San Jerónimo, de San Pedro, ¿verdad?, en lo que hemos denominado el sector San Miguel. Ahí, hace unos años, tuvimos la presencia de incendios forestales fuertísimos a nivel de la zona y ahí se mueven algunos tipos de cacería, inclusive promovidos por gente de la zona, ¿verdad?, asociado a otro tipo de ilícitos que ahorita me reservo, ¿verdad?, por temas de confidencialidad. Ronald Chang también explicó cómo están realizando una investigación científica en torno a estos animales. También estamos desarrollando investigación científica que nos permite ver qué tanto se están afectando las poblaciones de dantas, que los resultados que tenemos es que, para el caso de Talamanca es la zona más abundante, digamos, en lo que es la danta, ¿verdad?, el PIB, y vamos a ver qué tanto está afectando, tanto los atropellos en carretera interamericana, que ya son varios, o sea, podemos contar de tres o cuatro años para acá, más de diez atropellos de dantas, y en el caso de la cacería furtiva, estos que hoy, por medio de, digamos, de redes sociales nos damos cuenta, y por medio, digamos, de los patrullajes nuestros, pero también hay que ver cuánta cacería ilegal se está dando, que nosotros no nos estamos dando cuenta, entonces parte de eso son los estudios que estamos desarrollando y que lo estamos atendiendo de una forma muy íntegra. Dos casos lamentables y que están bajo investigación.